En primer lugar, que es una declaración absolutamente contradictoria con su versión anterior, que no encaja, bastante que se quiere hacer creer que un accionario policial no ceñido a la ley, en ese sentido yo tengo que decir que la división de homicidio de la policía de la provincia es impecable, desde hace mucho tiempo que trabaja de manera impecable, por supuesto que no resultó nada creíble y además es un planteo que como yo dije en la sala ya se había hecho y ya estaba resuelto por un tribunal de justicia provincial y descartando cualquier hipótesis como la que se quiso hacer pasar aquí. Así que bueno, algunas declaraciones contradictorias, una versión absolutamente contradictoria con su versión anterior, que está contradicha con mucha prueba, con muchísima prueba, y también una posición de querer embarrar a una persona que ya no está, que no se puede defender, y que después de una larga trayectoria de vida, de compromiso ciudadano y etcétera, murió sin tener nunca una denuncia de nadie, sin tener nunca una denuncia de ningún paciente, sin tener nunca una sanción administrativa como médico, y eso que ejerció muchos cargos, me parece muy injusto que recién a esta última altura de la causa se pretenda embarrar el nombre de una persona que fue una buena persona, y a las buenas personas hay que defenderla. En la etapa de instrucción, una de las pruebas tal vez más fuertes fue esta pericia psicológica que le han hecho a Sofía, que habla de una persona muy manipuladora, si nos podría comentar si la va a usar esta pericia como estrategia. Bueno, nosotros vamos a usar, nosotros hemos estudiado toda la causa, y sí, conocemos toda la información que hay, y vamos a usar todo, todo lo que tengamos a disposición lo vamos a usar todo, porque además es material, perdón, importante, es material importante, incluso hasta las versiones que quieren hacer pasar al imputado Marco Beltramelo, como si hubiera estado alucinado, cuando hay pericias en la causa, le dicen que no. ¿A medio de algo si mañana Marco reconociera todos estos hechos, y declarara como lo hizo hoy Sofía? Para nosotros no cambia nada, nosotros no vinimos a este juicio improvisado, nosotros vinimos a este juicio con una idea muy firme de qué es lo que pasó, y esa idea firme de qué es lo que pasó, nosotros la estamos probando, la defensa habrá venido con otra idea, tendrán otra versión de cómo pasaron las cosas, y esto se va a tratar de dilucidar así, a ver cuál de las dos partes tiene razón, o logra demostrar que la versión tiene más pruebas que las sustentan. Por nuestra parte, no sé si vos Agustín no pensás lo mismo, consideramos que tenemos muchísimas pruebas que avalan nuestra teoría sobre cómo ocurrieron los hechos.